Y este tema va para todos los afuajiles, para toda aquella gente que trabaja en la construcción Porque ya es sábado, ya es sábado, hay que soltar la carretilla, hay que soltar la pala Porque se ve bien fría, con todas las carguamas, dice Sábado hoy tengo ganas, de tomarme unas heladas Siento que me lo merezco, pues trabajé toda la semana Cansado de batir, inmenso y cargar y cemento a ganar la pala Rego las patas y lisas, ya si quiero que estén las caguamas Ya se terminó el colapso, vámonos para otro lado Al brillar o a la cantina, porque hay dos cosas que he preparado Y una sabrosa botana, saber que hoy rayo y también embriago Antes le daré a mi viaja, sin otro día no me la acabo Ya llego porque lloraba Traigándola a mí en el aire